Hola amigos de Moto1 Pro, hemos venido al circuito andaluz de Monteblanco, donde hemos probado la Suzuki GSX-8R. Hemos rodado en el circuito y hemos rodado en todas las carreteras cercanas, que son preciosas, por cierto, y muy buenas, y hemos podido comprobar a fondo las características de esta nueva Suzuki. Realmente la base mecánica la conocíamos porque es la de la Naked GSX-8S, ellos internamente llaman a la Naked 8S y a esta nueva carerada deportiva 8R, y bueno, es la misma mecánica, es decir, el nuevo motor bicilíndrico de 800 centímetros cúbicos y 83 caballos que Suzuki presentó en 2023 en la Naked y en la V-Strom 800, con un chasis de acero y componentes de primera fila, en suspensiones, frenos y demás, conservando ese equilibrio entre sencillez y eficacia. Eso se refleja también en esta moto. Esta moto, respecto a la Naked, cambia básicamente en las suspensiones, precisamente, que usa elementos Showa, una horquilla invertida con barras de 41 milímetros y un amortiguador trasero que usa el mismo basculante de la Naked, porque, como digo, tanto motor como bastidor no cambian, y luego también cambia, lógicamente, la posición de pilotaje, porque monta semimanillares, en vez del manillar que monta la Naked. Semimanillares que van por encima de la tija, no van anclados a las botellas de la horquilla, como suele ser habitual, sino a la propia tija, pero dan una posición de conducción, como es lógico en una moto carenada, un poquito más adelantada, un poquito más agresiva, y que permite aprovechar la protección aerodinámica, que es la otra gran diferencia de esta moto respecto a la Naked, el carenado que podéis ver, con unas líneas, la verdad, bastante bien encontradas, muy Suzuki, y con una pantalla que, bueno, los que somos más altos hubiéramos deseado que tuviera dos o tres de dos más, pero, aun así, cuando hemos estado rodando en circuito, o luego en carretera, y hemos podido, bueno, correr un poquito más, el viento no nos llegaba a molestar muchísimo, aunque, si fuera mi moto, pues yo buscaría una pantalla un poquito más alta, ¿no? El resto de la moto, como digo, es una mecánica conocida, este motor destaca por su medio régimen, Suzuki ha conseguido, realmente, con este bicilíndrico en línea, copiar el carácter de su ya tradicional motor V2. Tanto, como sabéis, sigue fabricando la V-Strom y la SV 6.5 por debajo, y sigue teniendo las 1.050 por arriba, pues este motor, como digo, ha conseguido mantener ese carácter, ese medio régimen tan bueno, libre de vibraciones, lleva dos ejes equilibrados para eso, y con muy buen empuje a medio régimen. De hecho, me he encontrado en este circuito, que no conocía, pues descubriéndolo, pues lo típico, ¿no? Que cuando paras, hablas con el piloto oficial, hemos tenido a Greg Black aquí, que es tres veces campeón del mundo resistencia con Suzuki, y que este año también está corriendo con el equipo Chert francés, que es el Suzuki oficial. Y cuando hemos intentado seguirle, porque seguirle no es tan fácil, pues luego comentando algunas curvas, él las hacía en segunda, yo las hacía en tercera, porque realmente la moto está tan cómoda en la parte baja y media del cuenta vueltas, y yo no estaba buscando la última décima, que me sentía comodísimo rodando con ella así. Esto luego, fuera del circuito, se traduce en una moto que es realmente agradable de conducir. Suzuki, a pesar de la R, del GSX-8R, no catáloga esta moto como una gran deportiva o una superdeportiva, sino, dicen, un nuevo estándar sports. Realmente recuperan las Sport Turismo, que es ese segmento un poco olvidado por las marcas, y que los aficionados y los que usamos la moto a diario añoramos, porque son esas motos que tienen un estilo deportivo, pero que permiten usarla todo el día, para ir a trabajar, el fin de semana para hacer alguna salida o alguna visita, para hacer algún viaje, y también, como hemos podido comprobar aquí, pues sí, para una rodada en circuito. Aquí lo único que la limitaba un poco, que la horquilla en frenadas muy fuertes llegaba a mostrarse un poco blanda y a rebotar, y que los reposapiés se han mantenido a la misma altura que la naked y llegan a rozar con bastante facilidad en cuanto inclinas un poco, cosa que en circuito, lógicamente, ocurre mucho. Y, de hecho, te obliga a esforzarte a sacar un poco más el cuerpo para evitar que roce tanto. En carreteras ese problema no existe, porque los límites son de otra manera, incluso en las carreteras que hemos ido a ritmo muy aplicado, prácticamente las estriberas no las he arrastrado por el suelo, y ahí lo que sí que es un gusto es la posición tan cómoda de conducción y el motor, que insisto, me pongo pesado con eso, pero el motor es una delicia. Hay otros motores rivales en la categoría, un poco más potentes, un poco más deportivos, pero este motor, para el uso diario, con ese buen medio régimen, es una delicia de usar. Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta prueba. Vamos a seguiros informando, porque tenemos muchas ganas de probar más a fondo esta nueva Suzuki GSX-8R. Recordad seguirnos en YouTube, suscribiros a nuestro canal si no lo estáis ya, y seguirnos también en las redes sociales de motounopro.com. ¡Hasta pronto!